Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título conceptos básicos del pacto. Vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 19 y el versículo 5. Dice así, Recordemos que cuando el hombre fue creado, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por supuesto, como dice también la palabra del Señor, con eternidad fue creado. Sin embargo, la entrada del pecado hizo que esa relación, que esa comunión que había entre Dios y sus criaturas, se rompiera, se quebrara, se fracturara. Hubo una separación. Y en esa separación, entonces Dios ha buscado, ha intentado, ha llevado a cabo la intención que la raza humana vuelva hacia Él y que se mantenga esa armonía de creador y criatura. ¿Y cómo lo hizo Dios? Bueno, lo hizo atendiendo a la primera pareja que había pecado. Vino y la buscó. La encontró. Conversó con ellos. Y les hizo una promesa de un Redentor. Desde allí inicia la evidencia divina de velar por la raza humana. Aún cuando esta, me refiero a la raza humana, se aleje de Dios. Dios siempre busca a la raza humana. Así que, el ser humano recibió desde ese momento una promesa de un Redentor. Pero Dios no se quedó allí. No se quedó con Adán nada más. La raza humana empezó a multiplicarse. Tristemente, también la maldad empezó a multiplicarse. Pero Dios, en su gran amor, tenía siempre esa disposición de buscar a la raza humana. Y se dio cuenta de que la raza humana había exagerado en su alejamiento hacia Él por la abundancia de sus maldades. Pero había una persona. Había una familia. Había un remanente. Había un grupo encabezado por Noé. Entonces, Dios viene y le hace un pacto a Noé. Y el pacto es, Noé, tendrás vida tú, tu esposa, tus hijos y las nuegras. Y, por supuesto, todo aquel que acepte esa invitación y que cuando el arca esté abierta entre, claro que puede salvar su vida. La Biblia dice que solamente fue esa familia. Pero de esa familia ahora continúa la raza humana. Y Dios tiene que hacer ahora un pacto también con Abraham. Abraham le dice, Mira, tu descendencia va a ser grande, va a ser abundante, como las estrellas del cielo, como la arena de la mar. Pero le dice, Debes salir de tu tierra. Y dice que Abraham le creyó a Dios. Le creyó a esa promesa. Le creyó a ese pacto. Y salió. Y fue. Y Dios tuvo que hacer más adelante otros pactos. En realidad, no es que haya varios pactos. Es esa insistencia de Dios de querer estar con la raza humana. Y Dios le volvió a repetir a Moisés, Mira, yo he hecho pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y yo les prometí a ellos darles una tierra. Ahora es imposible porque están esclavos. Pero va a ser posible porque yo voy a cumplir mi pacto, voy a cumplir mi promesa. Y claro, se llevó a cabo la liberación del pueblo de Israel. Primero Dios los liberta y luego ahora le da sus estatutos. Y más adelante, Dios hizo también un recordatorio y le dijo a Jeremías, Hay un pacto. Hay un nuevo pacto. No es que haya una serie de pactos. Es que Dios siempre insiste en que hay una oportunidad para la raza humana de mantener una relación de pacto, de compromiso, de amor, de convivencia, una unidad entre el Creador y la criatura. Dice este texto que leímos, Ahora pues, si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Somos real tesoro para Dios si entramos en esa relación de pacto con Dios. Y la relación de pacto con Dios es que fue confirmado ese pacto en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entremos en ese pacto de unidad con el Señor. Y habrá vida eterna y vida abundante acá en la tierra. Soy tu amigo y servidor, el Pastor Eber Rublero. Y te recuerdo que si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.